La diversión y el amor, que la familia, tú estarás llen. Buenos días, buenos días, Gus Morni, mi gente, ¿cómo están ustedes? Yo tomándome mi cafecito en la mañana, riquísimo que me quedó este café. Bueno, es el mismo de siempre, pero hay días como que a uno le sabe más sabroso el café que otros días. Bueno, estamos aquí en el rincón del desahogo para hablarles sobre el entrenamiento para las mascotas. Yo no soy una especialista ni tampoco profesional en el tema, pero ya he entrenado cinco animales con la misma técnica, me ha funcionado. Y si yo le invitase a ustedes a mi casa, se dieran cuenta que mi casa no huele a animales. Porque muchas personas, déjenme dame un sorbito. Muchas personas que ven a los perros aquí en mi casa, me dicen, no lo dejen poner en las alfombras, no lo dejen poner en el sofá, no lo dejen poner aquí, no lo dejen poner allá. Porque las mascotas, sea lo que sea, siempre tienen su olor y después ese olor se queda en tu casa. Mi gente, voy a hablar directamente de una persona que ustedes la conocen a través de los videos, porque yo se lo he presentado a ustedes a través de los videos. Brenda. Brenda viene a mi casa, Brenda tiene animales, Brenda tiene gatitos. Y ella viene a mi casa y Brenda me dice, Tixi, ¿cómo le haces para que tu casa no huela a animal? Mi casa, si las personas no ven los animales, no se dan cuenta que yo tengo animales. Y no es que les esté diciendo que yo soy la mujer más limpia del mundo, pero les voy a decir mis tips. Yo soy esclava de eso prácticamente. Pero me gusta porque al final te da satisfacción escuchar a otras personas cuando te dicen que tu casa no huele a animal y que tu casa permanece limpia. Lo primero que tenemos que hacer es comprarnos un spray, cuando adquirimos una mascota, un spray, que este spray sea para quitar los olores de animal. No cualquier spray de limpieza quita los olores de animal. Cuando tú limpias un lugar con desinfectante, el desinfectante no mata los olores de animal. Tiene que ser un spray específico que mate los olores de animal. Los desinfectantes son para desinfectar. Esos sprays que son para matar los olores de animal son diseñados específicamente para eso. Para quitar ese olor de marca territorio que los perros dejan ya sea dentro de la casa o afuera. Entonces eso es lo primero. Hay uno que yo lo uso desde que nosotros compramos a Bottle Cup. Yo lo tengo ese desde Bottle Cup. Y es muy, muy, muy bueno. Más adelante se lo enseño después que yo le diga todo. Bueno, lo primero es los spray. Lo segundo es esclavizarte por un mes y medio completo que es aproximadamente lo que toma el entrenamiento de un animalito nuevo en tu casa. Entonces, ¿qué les digo? Cuando los animales comen, nosotros tenemos que darle un tiempo de digestión. Y en ese tiempo de digestión hay muchos, bueno, todos los animales son diferentes. Pero lo estoy diciendo regularmente lo que normalmente es. Porque hay uno que otro animales que son diferentes al igual que los seres humanos. Como Heiso es diferente. Heiso desde que come inmediatamente comiendo, la puerta está abierta y ella sale a hacer sus necesidades. Pero los animales cuando comen o cuando beben tienen un tiempo. Todos los animales son diferentes. A ti te toca conocer al tuyo qué tiempo después de que come va al baño. Con la perrita, lo que estoy haciendo, para que ustedes me entiendan. Yo voy a olvidar mis animales viejos, solamente se lo voy a poner en comparación, pero se lo voy a decir con la perrita. Nosotros les damos la comida a los animales, se les da comida dos veces al día. Tú decides la hora que tú quieres dársela. Pero recuerda que mientras más tarde en la noche, más tarde tienes que estar despierta para poderle abrir la puerta a tiempo para que no se haga sus necesidades dentro de la casa. Entonces es recomendable que se lo des la última comida alrededor de las seis de la tarde, las cinco cuarenta y cinco. Lo más tarde a las siete de la noche. Lo más tarde, no más de ahí. Bueno, los animales tenemos que dejarlo que tengan accidente dentro de la casa cuando lo estamos entrenando. Porque es algo lógico desde mi perspectiva, desde lo que yo he aprendido. Cuando tú no dejas en ningún momento que esos animales tengan accidente, tú no vas a tener la oportunidad de decirle a ese animal. Cuando está en edad de entrenamiento, que está mal que lo haga dentro de la casa. Porque los animales, cuando tienen un accidente dentro de la casa, es de inmediato tienen el accidente. Nosotros tenemos que corregirlo porque recordemos que son animales y ellos no van a prestar atención. Si ya lo hicieron y ya pasaron 20 minutos, 30 minutos, tiene que ser de inmediato. Entonces, si nunca tiene un accidente dentro de la casa, ellos no van a saber que la casa es una zona roja donde no se puede hacer pipi. Tiene que tener un accidente para que tú le corrijas que dentro de la casa no. Y de inmediato, cuando ese accidente sucede, cuando tú le dijiste que no, no le pegues. Solamente le pone que huela lo que es su desastre y hace a pipi o caca. Y le dicen no, no le diga más nada porque los animales no te van a entender oraciones completas que tú le vas a decir y que tú le estás diciendo. Nada más le dicen no y tú ahí lo llevas afuera. Una vez que lleva al animal afuera, le dice ve a pipi. Nosotros le decimos go party, que eso en inglés es vete al baño. Entonces, ahí ellos cogen y se quedan melodeando ahí un ratito, pero obviamente no va a ser pipi porque ya se hizo adentro. Pero sí hace del dos. Entonces, una vez que ese animalito hace del dos, tú tienes que darle un premio. Tú le dices, ya sea que le dice bien hecho, que bien, bien hecho y lo acaricias. O llevas contigo una croqueta de la misma de la comida. Tú se la das a oler sin dársela que se la coma y le dice vete al baño. Una vez tu animal ya hizo sus necesidades, tú le vas a dar su croqueta. Entonces, él va a ver que fue algo bueno que hizo. Te va a tomar un tiempo y tienes que sacarlo cada cierto tiempo. A lo de aquí de mi casa, yo le he acostumbrado a sacar cada tres horas, mi gente. Hay personas que lo hacen cada cuatro, cada cinco horas. Pero cuando está muy pequeñito, yo lo hago como yo siempre lo quiero pequeñito. Mis perritos, yo lo hago siempre cada tres horas. Entonces, me ha funcionado. El otro día, yo les comenté que la perrita tuvo un accidente porque yo acostumbro a sacarlo una hora. Y ya había pasado muchísimo tiempo y cuando vine aquí, no me había esperado. No me dio tiempo de decirle que no. Me quedé callada, limpié el reguero y todo bien. Pero mis horas son en la noche, empieza mi jornada desde las nueve de la noche. Lo hago a las nueve y después a las doce. Después pongo una alarma a las tres de la mañana, después a las seis de la mañana. Ya después de las seis de la mañana, yo no hago absolutamente nada. La dejo afuera porque el sol está afuera y ella se queda jugando y todo. Y ya a las nueve de la mañana, la desayuno por primera vez. Ya después, la segunda comida y la última del día, se la doy a las cinco cuarenta y cinco o a las seis de la tarde. Y así empieza la jornada. Pero hay que sacarlo constantemente. Cuando es tiempo de invierno, que no pueden estar afuera mucho tiempo, te recomiendo que salgas a caminar con ellos. Así te ejercitas tú y ejercitas a tu perrito. Si tú vives en un apartamento, no recomiendo que, por eso es que hay personas que me dicen que mi casa no huele. Porque las personas empiezan a entrenar sus perritos con esos pañitos para entrenar mascota. Y tú ves que se hacen pipí la mascota dentro de la casa y creen que es normal. Después tú no lo puedes corregir que no se hagan pipí dentro de la casa. Porque la gente quiere entrenar animales y no son suficientemente responsables para que esos animales estén entrenados y hagan sus necesidades afuera. ¿Creen que es normal que nosotros con animales tengamos la pipí dentro de la casa? Sea en el baño, sea donde sea, no es normal. No le ponga los pañitos a los animales. Solamente se lo pone en la jaulita, que esa es una cosa. Los animales míos, para yo entrenarlos, yo los pongo en la jaulita. Cuando yo los pongo en la jaulita es mientras yo no quiero que tenga un accidente y no lo puedo vigilar, lo tengo en la jaulita. Normalmente ellos, si se ven en un apuro muy grande, que se van a hacer necesidades en la jaulita. Pero si ellos no están en apuro, no lo van a hacer. O sea, que no se van a hacer pipí porque así ellos tratan de aguantarse porque es el lugar donde ellos piensan que van a dormir y lo ven como una casa y no van a ensuciar su casa. Entonces yo prefiero recomendarle a esas personas que tienen animales en apartamento, que no compren esos pañitos y los pongan en el piso directamente. Que se compren una jaulita y mientras se estén entrenando su perrito, lo tenga dentro de la jaulita y lo saques, lo camines y esa cosa. Si algún comentario tiene por aquí abajo preguntándome algo, lo pone por aquí. Pero recuerden nuevamente, eso depende del animal, los míos han sido todos iguales. Son ya cinco animales, todos iguales y el mismo entrenamiento y me funciona bastante. Las personas que vienen aquí a mi casa, nuevamente lo repito, no saben que tenemos animales hasta que salen al patio porque mi casa no huele absolutamente a nada. Mi cama no huele absolutamente a nada. Hacerte de un spray, nuevamente repito, que sea para quitar olor de animales, es lo esencial. Aparte de eso, que en mi casa pasamos la aspiradora todos los días y eso hace también que eliminemos la sucienza de los pelos, que los pelos del animal también contienen olor del cuerpo del animal. Entonces eso, aspirar constantemente hace eso. Y yo siempre estoy desinfectando las áreas con un spray de la 99 centavos, que lo que les estoy diciendo a ustedes, se los voy a enseñar ya cuando termine de esto. Un spray de la 99 centavos, bien baratito y huele riquísimo y el olor perdura bastante. Yo lo he hecho por donde quiera. Y un spray para telas y textiles también lo pongo en mis sofás. Aparte que siempre tengo mis velitas y ese tipo de cosas. Para las alfombras siempre le echo bicarbonato o le echo un bicarbonato que viene con mata olores de mascota, que es un neutralizante para olores de mascota. Y lo hago con cualquiera de los dos. Si no quiero que mi casa huele y quiero que tenga el olor del spray que vaya a echar, uso bicarbonato regular. Y si quiero que tenga ese olorcito que es riquísimo de ese bicarbonato con un neutralizante, entonces yo lo que hago es que lo pongo, a pesar de que el bicarbonato en sí es un neutralizante, a mí me gusta ese que tiene ese olor, ese boost, como le dicen. Entonces le pongo ese y huele riquísimo. Hay bastante variedad, diferentes olores que ya ustedes saben. Entonces a la larga el truco es darle una croqueta y así, así teniendo accidentes, la única manera que ellos van a saber que adentro no y que afuera sí. Entonces, es que está oscuro, dice Gaya, pero es la mañana, mi hija. Gaya está cogiendo la ciruela de la rama que corté, mírenla ahí, la corté. Yo todos los años le corto esa ramita y vuelve a crecer, vuelven a crecer y vuelven a crecer. Se la corto porque se quiebra, esa se quebró, pero no la pude, por el peso de la ciruela, no la pude cortar donde se quebró, que fue, déjame ver si ustedes la pueden ver. Ahora, porque todavía se ve el quebrado, no se la pude quitar. Ah, ahí, es ahí, está quebrada, no se ve ahora, oh, no, no, es esa de ahí. Ahí está quebrada, ven, la marca. Cuando tiene, cuando tenía la rama, estaba bien doblada, es por el peso de la ciruela. Hay muchas ciruelas, vamos a quitar la ciruela. O Gaya la está quitando, ya se va a entretener, mientras yo estoy haciendo jardinería, porque hoy está nublado y a 84, quiere decir que está muy bueno para jardinería. Miren, miren qué deliciosa esa ciruela. Miren a Gaya, cogiendo las ciruelas. Es buena para hacer una y mermelada. Suda que estoy. Ahora voy a lavarme la mano para poner los cojines a secar, que lo puse a lavar. Ok, estos son mis mejores aliados a la hora de entrenar a los perros en mi casa. Es el regular, el Arm & Hammer. Y cualquiera que ustedes vean que es un vacuum booster, pero usted tiene que darse cuenta si su vacuum puede absorber esto, porque hay vacuum que se tapan con esto. Entonces, este es el desinfectante que yo compré en el dólar. Esto también yo lo compré en el dólar, exceptuando a este, que no lo encuentro casi nunca porque se agotan, pero sí lo manejan allá. Este es del dólar y me encanta el olor. Hay otro de otro color, pero a mí me gusta el morado. Y este es la herramienta principal. Es removedor de manchas y olores. De verdad que me encanta. Tiene una efectividad muy, muy buena. Como aquí dice, hasta los olores más fuertes lo quita. Y lo que uso para ambientar los sofás es lo siguiente. Espérense que lo tengo en cuarto de lavado. Es este, mi gente. Es el Febris, que es para echarle a la ropa, pero este exactamente, esto es para, como para darle, refrescar algo que ya, que ya está. Entonces, este es que yo lo uso para los sofás. Y una cosa que, esto hay azul, hay de otros colores, pero a mí me gusta este que es como verde con azul, porque huele masculino, huele como a hombre. Huele a macho. Y es de marca Febris. Cualquier enjuague para ropa, usted lo pone en un atomizador, le pone un poco de agua caliente, y de verdad que es fantástico. Fantástico. Son las herramientas que usted necesita para usted coger y empezar a, eh, lo pego. Para usted empezar a entrenar a sus mascotas. Ahora yo voy a limpiar a mi cocina, que me falta. I found something there. Oh, encontraste una gomita, pasa, mamá. Sí. Gracias. Camina con Blueberry. Tú tienes que caminar y siempre tener eso, mira, eso, arriba. El collar tiene que estar arriba. Ok, así. Camina. Recuérdate que... El pequeño animal. Sí, recuérdate que ella no es que está caminando a ti, que eres tú a ella. So, déjame ponerlo más apretado. Espérate, espérate. Porque tú eres que la está caminando a ella. No dejes que ella te ale. Cuando ella te ale, tú la haces así. Ajá, no sé. Cuando ella te ale, tú la haces así. No, ¿ok? No. No, pero no ahora, Gaya. Vete para el grass, vete para el grass, porque no vamos a... No vaya más de ahí, Gaya. Ven, ven para... Devuélvete. Ven, vamos para el patio, ven. Para el backyard. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. de la noche de entrenamiento de la perrita entonces le digo go party mamá go party y tengo esto para poderla ver está cansadita ahí no la estoy enfocando ok ella está cansadita mamá si te estoy grabando yo sé que estoy violando tu intimidad pero vete ve go party no te acueste miren que está buscando cuando empiece a oler es porque va a ser pipí miren con que mamá que viene para acá para que la caricia pero yo estoy asnuda pero la deje que ella haga caca déjeme la deje que ella haga caca nada mi gente una cosa muy 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 importante cuando estamos entrenando los perritos para ir al baño es en las mañanas recoger la caca o sea porque el proceso de la noche ustedes saben yo lo entiendo pero todos los días recoger la caca en la mañana porque de esta manera evitamos que tu terreno que tu propiedad huela a vertedero la caca de perro al igual que las otras heces de todo el mundo y animales gente todo el mundo se pudre y hasta coge gusanos por las moscas que ponen sus larvas ahí entonces es muy importante hacer está haciendo a tu mando cuando yo abro la puerta y ahora ella se va a meter en su cama porque ella está acostumbrada ya vete a la cama vaya para su cama gracias gracias buenas noches nos vemos más tarde en tres horas ok bye mamá good night miren como me mira y